En la segunda temporada de 30 monedas, la mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme, pero ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo el cardenal Santoro? ¿Dónde se esconden las almas torturadas? Vergara y sus aliados están dispuestos a cualquier cosa para detener a Barbrou. Una vez logran irrumpir en el centro de computación de Barcelona, Salcedo, Haruka y Antonio descubrirán la realidad última de los planes del Barbrou. Mientras tanto en Perú, Vergara, con la ayuda de Elena y Santoro, se dispone de nuevo al sacrificio con tal de lograr neutralizar la mirada de Dios. El reparto de esta nueva temporada está encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Eduard Fernández, además de Macarena Gómez, Pepón Nieto o Cosimo Fusco, a los que se suman en esta segunda entrega Naiwan Indy y Paul Yamati. La segunda temporada de 30 monedas se ha rodado en España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. 30 monedas está dirigida por Alex de la Iglesia y coescrita por Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría. Los productores ejecutivos de HBO Max son Steve Matthews, Miguel Salvat y Anthony Ruth. Alex de la Iglesia y Carolina Banks son productores ejecutivos de PokeEpsy Films, Vanilla y Iberia. Los servicios de producción de la segunda temporada de 30 monedas corren a cargo de Anciana Milenaria SL, una empresa de PokeEpsy Films. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.